Este vídeo no me está resultando nada fácil de hacer, no sé ni cuántas veces lo he comenzado a grabar y he vuelto a empezar de nuevo. Bueno, antes que nada decirles que estaré ofreciendo un retiro de salvia sagrada este 16 y 17 de septiembre de 2023 aquí en Mallorca con salvia local salvia de la isla donde vivenciaremos una experiencia inmersiva con esta planta y todo lo que voy a estar contando aquí en este vídeo podrás experimentarlo podrás tener tus propias experiencias porque con la salvia nunca nunca se sabe porque pasan muchas cosas y tendrás en todo momento mi guía mi orientación durante el retiro con alimentación ayurvédica mantras el sonido estará muy presente durante el retiro haré regulaciones de los nadis de los meridianos yoga restaurativo en sesión de gong sinfónico y mucho más tienes el enlace de todo lo que estaremos haciendo durante el retiro aquí abajo en la descripción y también te lo voy a dejar en un comentario fijado para que tengas más fácil acceso quedan solamente dos plazas disponibles a día de hoy que estoy grabando el vídeo es un retiro exclusivo de un máximo de ocho personas para poder hacer un buen seguimiento porque va a ser un retiro realmente especial que además coincidirá con la luna nueva que da inicio al noveno mes lunar que es un símbolo también de de transformación y de cambio es una fecha muy propicia para esto hay muchos tipos de salvia hay más de 900 tipos variedades de salvias conocidas y cada una de ellas pues tiene su medicina que comparten propiedades como familia pero todo lo que yo pueda decir sobre la salvia se va a quedar corto es algo que hay que vivirlo y siento que por más que yo intento arrancar el vídeo y explicarlo algo falta siempre entonces he decidido proseguir y que sea la propia energía de la salvia y quien quien guíe lo que tengo que explicar sobre ella la salvia es una planta culinaria es una planta básicamente que se utiliza en la cocina para muchos platos diferentes pero también es una planta de poder algunas de las variedades más comunes que nos podemos encontrar con una mayor facilidad son la salvia officinalis que esta sería la salvia común la salvia que tenemos en la cocina la salvia apiana que está la salvia blanca o la salvia sagrada que es la que más se suele emplear para quemar para los sahumerios tenemos también la salvia esclarea o la salvia romana y también la salvia española cada una de estas variedades tiene sus propias características tiene sus propiedades y sus usos medicinales únicos la diversidad de las especies de la salvia nos ofrece una amplia gama de opciones para explorar y también para aprovechar todos esos beneficios curativos y espirituales también dentro de esas 900 variedades tenemos también a la salvia divinorum que es la salvia de los adivinos es alucinógena si se consume en grandes cantidades pero nunca la he consumido de hecho es quien nunca he consumido nada psicotrópico o nada alucinógeno desde el punto de vista de la ayurveda se considera a los psicotrópicos como agentes tóxicos generalmente y también se dice pues que pueden afectar mucho al doshavata incluso que estos alucinógenos pueden ser propicios para permitir que ciertas energías no muy buenas tengan un acceso un tanto más fácil a nuestros cuerpos y a nuestra mente y habría que tener en cuenta también pues una serie de cosas para poder evitar durante la toma que esto ocurra y hacerlo de una forma segura pero bueno eso es otro tema diferente que tal vez trataré aquí algún día si te interesa puedes dejármelo en tus comentarios esa parte de la ayuda de la ayurveda no es algo que se conozca o que se mencione mucho se conoce más a la ayurveda como un tipo de alimentación unas rutinas para un estilo de vida que sea saludable y que sea como más cercano a la naturaleza de cada persona pero ayurveda es mucho más profundo que eso la alimentación es solamente una pequeña pequeñísima parte de todo lo que abarca el ayurveda entonces quiero dejar claro que la salvia de la que hablo no es alucinógena sino en la que empleamos en la cocina y que durante el retiro voy a traer 16 tipos de salvia diferentes la planta viva para que puedan verla entrar en contacto con ella reconocerla y también distintos aceites esenciales de salvia entre otras cosas dejando esto claro que no vamos a tomar nada alucinógeno que no es alucinógena tampoco la salvia que tomo quiero contar mi experiencia dietando esta planta dietar una planta es tomar una planta durante un tiempo pueden ser desde 24 horas hasta días pero no es solo tomarla y ya se hace en un entorno adecuado y con un propósito en mi caso cuando dieto una planta suelo hacerlo solamente durante un día durante 24 horas lo hago sola no lo hago en grupo suelo ir con mi tienda de campaña elegir un lugar tranquilo a sentarme allí y comenzar a tomarla en infusión o en cualquier comida ligera que lleve también con su aceite esencial pasar la noche allí y regresar al día siguiente a la misma hora de llegada del día anterior para que se cumplan esas 24 horas es una experiencia bastante intensa es una experiencia bastante intensa aunque la planta no tenga estos efectos psicotrópicos como recalque varias veces y el hecho de estar a solas por un día entero y toda la noche en contacto con con la naturaleza con con esta medicina de este ser vivo ya es toda una experiencia una vivencia única pero cada vez que he dietado la salvia esta planta en concreto me ha ofrecido como un nivel mayor de profundidad en cada experiencia cada experiencia ha sido diferente siempre ha sido muy buena he dietado otras plantas como manzanilla común y otras similares siempre plantas muy amables y que se utilizan en la cocina y en el caso y bueno incluso en el canal pues puedes encontrar en algunos de estos retiros personales que que hago pero es que en el caso de la salvia es otro mundo dije antes que es una planta de poder se les llama así a las plantas que son maestras a plantas sagradas a las que han sido reconocidas y utilizadas por diversas culturas ancestrales durante siglos por sus propiedades curativas por sus propiedades espirituales y estas plantas poseen una fuerte energía y tienen la capacidad de enseñar de guiar de sanar a nivel físico emocional mental y obviamente espiritual cuando estamos frente a una planta de poder vamos a utilizarla para un trabajo profundo entonces su uso debe hacerse de una manera responsable respetuosa y normalmente se suele hacer bajo la supervisión de una guía de una persona experimentada en la gran mayoría de las plantas de poder pero la salvia es una planta muy amable durante estas cuatro primeras horas del día del retiro que hice de 24 horas mi cuerpo y mi mente estaban como con un descanso bastante importante la sensación era de haber estado como 15 días de vacaciones todo ese ruido mental que se puede tener del día a día tareas que faltan por hacer cosas pendientes etc. desapareció me fui de retiro durante un chandra grahan durante un día de eclipse lunar era luna llena y también quise seguir pues los consejos que solían dar los antiguos que durante un eclipse no se debe comer ni beber nada así que durante las cuatro horas que duró el evento en el cielo me dediqué a escribir se podría decir que fue una descarga de información muy directa era como si estuviese accediendo a un lugar donde tenía muchísima información disponible para plasmarla y luego integrarla no solo desde un nivel intelectual sino también vivencial de experiencia fue como si tuviese de repente un acceso al akash al al éter al espacio cósmico el akash es ese espacio en el cual donde todo lo demás existe y donde se contiene la información y la energía de todo el universo cuando el eclipse acabó volví a tomar otra taza de salvia y ahí se incrementaron las emociones y las sensaciones no me refiero a una sensación emocional descontrolada o negativa sino todo lo contrario todo lo contrario fue como si se subiera el volumen de la experiencia me estaba preparando para la noche encendiendo un pequeño fuego para poder cenar pero a medida que avanzaba la tarde sentía algo que es muy complicado de explicar con palabras el lenguaje se me queda corto aquí físicamente sentí una apertura en la zona del corazón como si una cápsula se abriese hiciese clac y se expandiese algo desde el interior la sensación física era que irradiaba y la sensación emocional era que amaba a todo lo que me rodeaba que todo es perfecto tal cual es que cada quien en este mundo tiene un motivo de ser y tiene su espacio su lugar era un amor tan profundo un amor que va más allá del amor terrenal en términos de ayurveda estaba claro que hubo una apertura del chakra anájata del chakra del corazón y fue una apertura alucinante el chakra anájata es un centro muy poderoso y también muy importante en el cuerpo humano es un punto de conexión entre los chakras inferiores y los chakras superiores y el contacto con la salvia me desbloqueó completamente a un amor único universal un amor desde el cual se forma sencillamente por el simple hecho de existir la visión de lo bueno y lo malo cambió y aquello sobre lo que vamos en contra por así decirlo nos hace crecer si sabemos darle el valor justo lo que nos parece malo también tiene un lugar y un espacio y gracias a eso es que podemos mejorar crecer se habla tanto del amor incondicional que es algo que me parecía ya algo manido sobreexplotado en el mundo del new age espiritual etc. pero vivirlo en primera persona fue toda una una lección muy positiva cuanto más avanzaba a la tarde más intensidad había en ese sentimiento no fue una sensación de unos minutos sino que fue creciendo y creciendo hasta que llegó la noche fue cuando esa sensación de amor llegó como a su clímax empecé a sentir felicidad pero es que esta palabra se queda corta totalmente sentía felicidad sin motivo alguno y recuerdo físicamente que mi corazón parecía rebosarse es la mejor palabra que puedo expresar rebosaba una ligereza indescriptible en mi percepción parecía que lo que irradiaba mi corazón llegaba a muchísima distancia que esto se fundía con los árboles con los animales que había ahí en la noche el suelo la tierra el cielo no había un lugar donde no fuese tocado por eso que yo irradiaba y no había un lugar de mí que no fuese permeado por todo a la vez teniendo esa experiencia para mí fue transformador y me dormí así con esa vivencia en ayurveda se tiene en cuenta que nuestro cuerpo está formado por diferentes capas o envolturas que se conocen como collas la información clara que obtuve de esta experiencia fue que la salvia es capaz de limpiar de purificar de restaurar de sublimar cada una de estas capas que nos conforman que nos hacen ser seres humanos desde la parte más física y más burda pasando por la mental por la emocional hasta la más sutil de todas lo vivencié claramente primero impactó en mi relajación física primera capa que se conoce como anamayakosha que es el cuerpo físico luego vino ya una relajación a un nivel un poco más sutil yo sentía mucha energía en mí pero sin dejar de estar en sosiego era una energía muy tranquila una energía creativa potencial que me hacía tener como un sentido más amplio con una conexión muy bonita con la naturaleza que me rodeaba me sentía como arropada por un flujo de energía y esta sería la segunda capa prana maya kosha que a su vez me mantenía la mente serena experimenté también una limpieza mental esta sería ya la tercera capa mano maya kosha después el viaje se fue hasta más allá de esta mente de todos los días a una sabiduría como un poco más lejana donde empecé a escribir y a escribir todo lo que me llegaba pero siempre de una forma ordenada muy tranquila sosegada clara con presencia esta sería la cuarta capa viñana maya kosha y una vez ya entrada la tarde noche ahí la profundidad del trabajo con la salvia se adentró hasta la quinta capa que es ananda maya kosha la felicidad suprema cada experiencia iba sumándose a la otra no es que era una vivencia que tenía por separado con cada una de ellas y cuando llegué al estado de ananda seguía estando sosegada con el cuerpo y con la mente limpios descansados con la mente serena muy clara y enfocada y con un amor difícil de describir el amor supremo la felicidad suprema no me faltaba nada en la vida tenía todo absolutamente todo lo que necesitaba un refugio donde dormir un cielo estrellado desde el cual ver lo grande y lo pequeño que se puede llegar a ser al mismo tiempo donde te hace sentir ese reflejo interno dándote cuenta de que el infinito está dentro el estado de ananda va mucho más allá de las experiencias ordinarias de felicidad que se pueda tener es un estado en el que uno se siente en armonía con el universo y experimenta un sentido de conexión un sentido de unidad con todo lo que te rodea y ojalá esto fuese algo que todo el mundo al completo pudiese vivir aunque sea unos minutitos si pudiéramos estar siempre bajo esa experiencia todo el tiempo la vida en este planeta sería muy diferente estoy muy segura de esto tuve la grandísima oportunidad de experimentarlo durante horas este estado de ananda mucha gente acude a los opiáceos o a los psicotrópicos para conseguir un poco de esto y lo pude alcanzar con la salvia de una forma totalmente segura centrada y muy amable con el cuerpo el estado de ananda no no es algo que dependa de circunstancias externas o logros materiales sino que es una experiencia interna que surge de esa conexión con nuestra verdadera naturaleza esencial de ese retiro mío propio de lo que escribí salió un libro que espero que muy pronto pueda ver la luz es un libro práctico donde hablo de cómo interactúa la salvia en nuestros cuerpos distintos en estos cuerpos también más sutiles y cómo poder utilizarla en casa para este fin esta es toda una información que bueno lo he reflejado en este libro sin dudas una planta que pienso dietar muchas más veces porque no sólo conseguí el estado de ananda por horas sino que también es una planta que eleva mucho a nivel vibracional y esto da el permiso para trabajar con plantas que están a niveles muy altos he visto a gente que está haciendo trabajos con por ejemplo la rosa que es una planta que podría estar a este nivel alto pero bajo mi punto de vista entrar directamente con la medicina de la rosa con la información que tiene para para dar para algunas personas puede ser un trabajo desperdiciado porque puede que no consigan el efecto poderoso que buscan porque antes habría que afinarse con plantas tan versátiles y poderosas como la salvia para poder obtener ese beneficio no sé si me explico es una pena que esto no se esté entendiendo bien y que se esté llevando a cabo este tipo de trabajo con con estas plantas comunes a un plano que lo veo demasiado superficial sin hacer una inmersión real pero todo es aprendizaje no la salvia nos enseña también esto haz lo mejor que puedas da lo mejor de ti desde el corazón y el universo te va a responder porque hay un diálogo real con nuestra anatomía oculta más sutil con nuestra vibración en forma de pensamientos en forma de emociones con nuestros botones nuestra luz hacia el cosmos y viceversa y cuando el corazón está realmente abierto de nuestra garganta sólo salen palabras verdaderas palabras que sintonizan con nuestra coherencia y que son capaces también de llegar a más seres tener este tipo de experiencias que he contado aquí en este vídeo en realidad pues te hace tener un camino solitario porque muchas personas no lo comprenden o simplemente se burlan de lo que escuchan pero en realidad eso no es relevante porque tu propio camino sólo puede ser seguido por ti y no por los pies de nadie más y eso es perfecto bien espero haber transmitido aunque sea una cuarta parte de lo que logré vivir con mi última experiencia dietando esta salvia si quieres venir a tener tu propia experiencia pues te esperamos en septiembre en el retiro de salvia sagrada aquí en mallorca aquí en mallorca jari om yo el